Todo parecía ir de maravilla. ¿Qué estás haciendo? Hasta que... ¿Y el anillo que te di qué pedo? Sé de qué me está hablando. En su corazón, ahora hay un gran vacío. ¿El remedio? Endulzar la pena. Tenemos que presentar a los novios de verdad a esta mujer. ¿El problema? ¿No lo ves? ¿A quién? Un difunto travieso. Ay, cabrón. No te quiero volver a ver. Todavía me amas. Por eso me sigues viendo. ¡Cállate! La solución. Volverse a enamorar. La creación de un chocolate que desaparezca las penas de amor. No puedo evitarlo, me encanta. Carla Sousa. Osvaldo Benavides. Mi vida eres tú. Me late chocolate. Este domingo. 11 p.m. este 8 pacífico. Por Cine Latino. La solución.